Fue que emprendimos el viaje. La travesía se inició en Arequipa. Desde esta estación, 60.000 turistas abordan este tren cada año. Llegada la noche, los viajeros intentan dar una cabeceadita antes de llegar a Juliaca. En cambio, los empleados deben estar siempre atentos. Es un trabajo lobo movido, ¿no? Para llevar las cosas. Sí, claro, tiene que uno saber llevar las charolas muy bien, si no, los cohetes son pasajeros. Tal vez el punto más interesante de la ruta sea el Abra a la Raya, que divide los departamentos de Puno y Cusco a 4.350 metros sobre el nivel del mar. En esta greste Puna nacen dos ríos, el Ramis, que desembocan en el lago Titicaca, y el legendario Vilcanota, que en esta zona es apenas un riachuelo. Pero luego se convierte en un río caudaloso que besa los pies de Machu Picchu. Los visitantes provienen de todos los rincones del planeta. En Tokio. Santiago, Chile. ¿Son australianos? Sí, australianos. Sí. Como veremos, las opiniones sobre la travesía son variadas. Este libro que ven acá, South American Handbook, South American Handbook, lo tienen casi todos los turistas que vienen. El escribe es un poquito peligroso, pero pienso no es la verdad, porque todo es seguro. Muy lento, demasiado lento. Podrían hacer mucho más con el tren este, con la cantidad de gente que llevan cada día. Es un buen viaje, yo tuve el tren de muerte de Quijarro, el puerto Suárez, hasta Santa Cruz, en Bolivia. Y este tren, en comparación, encontraste el otro tren. Este tren es maravilloso, es increíble, Juan. Nuestros paisanos también tienen marcadas diferencias entre sí. Desde una huancaina, que ya se olvidó el castellano. Disculpa, ¿tú eres peruana? Ya. ¿Sí? Sí. ¿De dónde? ¿De acá al Cusco? Eh, no, Huancayo. ¿De Huancayo? Pero ya casi no hablas castellano, ¿eh? Ajá. ¿Has estado viviendo en Estados Unidos mucho tiempo o en algún...? No, eh, Holanda. Quienes piden la suya... Cómprame primero, pe caballero. ...hasta otras que se avergüenzan. Curadas llamas acá, no soy llamas. Las transacciones entre desconfiados turistas y audaces vendedores de souvenirs es una constante en toda la ruta. Tinta, donde Tupac Amaro inició su revolución, fue el último pueblo que pudimos contemplar antes de llegar a la ciudad de Cusco. Después de 23 horas de viaje llegamos algo agotados, pero nos quedarán para siempre en la retina los nevados, lagunas y pueblos que bordean la vía del ferrocarril del sur. ¡Única!